La academia la ha activado, ya tú sabes quién soy yo. Charo, se activa. No fui aquí, todo el mundo está activado, con una nota cabrona. Ya se está calentando la zona y se formó. Loco, ya tú sabes quién llegó, el tipo que la va a tener. Todo el mundo está activado, con una nota cabrona. Ya se está calentando la zona y se formó. Loco, ya tú sabes quién llegó, el tipo que la va a tener. Llegó de nuevo la academia poniendo las cosas en sus lugares. Que sabe, sabe loco a mí, ¿de qué me van a hablar? Mi talento no se mide con este momento. Yo soy el líder de este movimiento. Todo el mundo averiguando qué está pasando con el animal. Que si no le va bien, que si no le va mal. Total, si todos ellos saben la respuesta de que yo solo sueno como si fuera una orquesta. Pa' fiesta, pa' velorio, pa' lacrima. Gracias a Dios por regalarme este carisma. Vale, que yo con la misma, ustedes saben quién soy yo. No se duerman, que me puedo quedar con tú. Y aquí todo el mundo está activado, con una nota cabrona. Ya se está calentando la zona y se formó. Loco, ya tú sabes quién llegó, el tipo que la va a tener. Todo el mundo está activado, con una nota cabrona. Ya se está calentando la zona y se formó. Loco, ya tú sabes quién llegó, el tipo que la va a tener. Y el que soy yo, el que te viene tú al revés. Recoge la capa, chamaco. Papá está devuelto otra vez. Soy yo, el que te viene tú al revés. Recoge la capa, chamaco. Papá está devuelto otra vez. Que la lleva, la lleva y siempre pasa la prueba. Envidioso, no venga a costarle, va. Si no te sabes lucir, ni te atrevas. Que te matan con una talla nueva. Otra producción pa' tu colección. Que va pa' tu Samsung, pa' tu iPhone o MP3. Olvida lo que digan por ahí. Tú quieres ganar, juega nuestro dinero a mí. Imagínate, mucha pesada en el ambiente. Como el que habló de mí, no puede mirarme de frente. Dice que lo siente, que hipocresía. ¿Cómo era que el coro decía? Y aquí todo el mundo está activado con una nota cabrona. Ya se está calentando la zona y se fumó. Loco, ya tú sabes quién llegó. El tiempo que la paz tengo. Todo el mundo está activado con una nota cabrona. Ya se está calentando la zona y se fumó. Loco, ya tú sabes quién llegó. El tiempo que la paz tengo. Y el que soy yo, el que te viene tú al revés. Recoge la capa, chamaco. Papá está devuelto otra vez. Soy yo, el que te viene tú al revés. Recoge la capa, chamaco. Papá está devuelto otra vez. Cuidado, que lo saco de la foto. Ustedes están locos, yo no estoy ahí. Pero de aquí los apago con mi control remoto. Y el que soy yo, el que te viene tú al revés. Eddie K, recoge la capa, chamaco. Papá está devuelto otra vez. Soy yo, el que te viene tú al revés. Recoge la capa, chamaco. Papá está devuelto otra vez. Eddie K, la academia. Ya tú sabes quién soy yo. Charon, otro pal. Pa' que me tumbe esa cara al mal. Pa, 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 pa.